En la cama fue el que mostró la foto. Me la mandaron esa foto. Tacho también me mandó. ¿Para qué se toma foto? Las velas subieron. A ver el cámara son bajan. Ahí está mirando. Solo esa nada más. Y esa otra. Dos poses tienen. ¿Quién se las mira? Sí, Dios mío. Pasar a ver con el fondo. ¿Esa foto? No, no tenía la foto. No, no tenía la foto. No, no tenía la foto. Pero a mí me la mandaron a la foto. Y cuando estaba en la foto... No, no, no. ¿Todo esto? Claro, sí le metió un poco. Ella le tiró una cachetada. Y casi se dejó la uña. ¡Ajá! 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 ¡Vamos adentro! ¡Estuvo duro! ¡Ellos traquetearon! ¡La mole está llorando! ¡Estaba en la cola! ¡Yo lloro! ¡Me enojo! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ajá! ¡Así la gran piedra! Y viendo que nosotros estábamos ahí... ¡Y azotanos! ¡No! Es que él cuando dijo... ¿Cuál es él? ¡No! 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 Luego nos lo dejaban... ...entonces él quería pegar... ¡Este! Yo es, yo me lo llevo... ¡Pero que no te vio un vergaso! Me decía... ¿Que es ese vergaso? Puntale a la cara... ¡Este! ¿Lo agarró así? ¡Lo agarró así! ¡Y Tacha le metió un vergaso a él! ¡No! Yo me lo tiempo... ¡Me lo pierdo! ¡Este! Es que el tacha le pegó así en el pecho... ...y este le metió un rodillazo... ...donde aquí le pegó... el resultado de meterse en el colegio si ella tenia una de sus cabrosas si ella tenia una de sus cabrosas si vos tuvieras una de sus cabrosas si no le dijera a la Sandra si tienes tu cabrosas es mejor decirlo antes de que ella te descubra por eso yo se lo que me voy a meter también uno sabe en que se va a meter sabe el resultado porque no va a traer cosas buenas es que tener caseras no es solo de tener ciento de horas no porque van destinados a perder tu familia pero como bien bocones para que andan tomando fotos pero uno por tal de que no pase a malas cosas no porque se toma fotos y quiere andar chichiflis caigradito es que va a tomar fotos porque es que la mujer nunca se ha tomado una foto y esa es la cólera que ella tuvo porque solo se encendio no porque me dijo que tomaron una foto con esa no pero su teléfono de él cuando él se empezó a soltar y dijo agarras todo porque todo este tuberazo fue que te dijo ah que se cala si le dijo el que más quiere con las pruebas que tiene muerto yo también le dije ahí fue donde me dijo cállense y ahí vos hablaste cállenos pues le dije yo y vuérnese me voy a decir ah esa era la ultima vez que hacía eso porque si lo hacía la otra vez le dije ahí si se la iba pero no cuando yo también pero si no era rabia siento que se le diera ahí otra porque sabía que estaba grabando le dieran metido a la morena que la morena decía que ah no se le dieran metido y acordate que obviamente la fuerza de un hombre que una mujer no es igual tal vez de un sol o en tal le hubiera bajado o algo y ahí que uno diga que no pero por eso y luego nos zapamos nosotros a defender pero no paraba vos a Robinson le agarró y le dijo agarrá todo es que él le dio el chaparro como cuesta y como está sudado yo pensé que iba a juntar la misa a usted le saca a usted le saca pues si 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 se hacía puro como ya si sentí que me dieron más verga a mi que ustedes ah que la cena se saltó a su pueblo y la cena y me metió mi verga a su tipo a vos te pegó cuando yo fui aquí cuando yo fui aquí no es que iba a brincar para pegarle tache porque cualquiera le puede golpear y más pies otros no ven encima a mi a mi me paraban las luces a todos a mi me paraban las luces a todos porque la cena me metió en portales que aquí yo lo que hice me hice para trajo si le tiré a su tarigazo puestos donde yo me voy a pasar no pelón tenía así a tache a ver y como yo cuando yo me tiré así a la albergaza y como era chaparro el tache no lo canse acababa la voz no le dije 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 si nosotros de buena onda nos metimos ahí hubiera nos dejado que le diera y ya estuvieran charchar si no nos metemos muchachas hubiera sido gran vergüenza él hubiera salido trabajo él hubiera salido más trabajo ¿por qué? porque le iba a pegar a una mujer ahí está eso es lo que voy a es lo que le dije yo pensaba eligeo porque ahorita en el momento no pensaba en la consecuencia que no le hubiera metido un vergüenza a la morelia no hay ley para eso si hubiera metido marcos te pegan lo lastiman a la madre a la bella no hay a eso no hay a eso a verlo a la madre a la madre te deja ahí no sé ella sabe como está el rollo yo no soy capaz de engañarla no sé para ella sabe mentira si la pastilla no la engañas con una y la engañas con diez la pastilla estaba ahí pero ahora qué casualidad que vinieron tuvo alguien que avisarle la pastilla la pastilla se volvió a la cindia a la cindia se dio cuenta que esta vacuna en la bar la niña dijo que no había ni un cerote entonces no te vio rojo si no te vio 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 yo estaba chingando aquí cuando marqué que pasó la moto no te vio pero ya no cruzó el carro dije hijo de madre me dice para acá para ver bien pero como es que tú ella es lo que voy yo es lo que voy yo nosotros no movimos ahí yo estaba adentro no puede decir yo soy lo que estaba adentro que estaba adentro cuando vino me dijo Marco Itacha fue quien llamó primero a que? a usted Itacha me dijo creo que ahí está el carro adentro ya veo usted me tiene dijo ah pero ya sabía que aquí ya estaba aquí y bueno voy a quitarse porque ya estaba su muerto adelantito o tapés a buscarlo venían ahí exacto pero yo estaba viendo que yo también vi la hoy si le dieron la caída no 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 pero mira pues yo yo dije pase la nora este es reto y yo estoy seguro que con la nora no pasa nada porque chingadera adentro pero él estaba muy bien yo sentí que la mujer la iba a bajar de pelo a la Cindy y se iba a bajar ahí eso fue lo que yo sentí y pues no pero las dos se hubieran estado allí que puta dime saca de aquí el problema es que la Cindy estaba en desventaja porque ella estaba sentada y ella la hubiera agarrado así aunque ella tiene verga obviamente la iba a tener en desventaja pero lo que me di cuenta yo aquí es que no que no le tiró verga a la Lilian porque se hubiera metido las dos y le hubieran agarrado a la Cindy pero ella no venía por la Cindy allí ve allí no la dejó a la Dayana no la dejó a la señora no mira pues lo que pasa es que entre la Cindy y tal vez ella pues la Cindy obviamente a ella le gusta no es fregando y molestando pero ella tal vez no tiene temperamento y le dirá mejor me la aguanto porque para qué voy a pelear un hombre que obviamente la Cindy si la de aquí mañana ya no le habla le da igual pero obviamente para ella es su pareja es la oficial entonces ella dijo mejor para qué vamos a pelear pienso yo por eso ella no quiso agarrarle el nombre a la Cindy porque sea la Cindy o sea otra mujer el que cometió la madre aquí fue porque el reto fue con la Nora y que pasara adelante ajá pero era un reto o sea yo escuchaba es un reto yo tengo más valor se metió la Cindy cuando yo vi pasó la Cindy dijo hijo de la madre y me dijo es abajo es abajo y me dice no y la lai me lo perro por qué no robó por qué no robó por qué no robó oye pero como la tienda no había entrado por la tienda por donde ella se metió lo que pasa es que como dijeron que esa persona que tenía más valor que una mujer vamos a ver y la gente no representó a nosotros porque ella tenía valor pero entraste ahí pero hasta hacha en ningún momento hasta allá los fuimos a jalar no se le llamó se le llamó se le llamó si se le llamó a los hombres me entraña desgrasado pero nunca te huevaste no yo no voy a ir viendo no la gran es que se huevó yo no me huevé yo no me huevé yo no yo no está acompañando Willer está vos ya no me meto para que me le tocan la cara yo de esto no no yo me metí así como esa pero yo andaba viendo pero yo me metí 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 ven soltame yo te pego un codazo no hermano yo me metí soltame yo me lo solté me metí yo me metí yo me metí por lo que no yo me metí yo me metí que estaba actuando y me metí a todo el que estaba jugando. Madre, madre, pero aquí me da carne, viva de esa carne. Vivo, vivo, vivo. Madreza el agua. La carne, viva, yo hasta le enfoque en el teléfono, amigo. La ruta iría peleando, estaba diciendo. Ay, yo para todo. Ay, yo la ruta. Y la huelita. Fulmienta. Como que era fuego. Como que era fuego, hombre. Yo le dije cuando iba a la cinta y todo la vida. Agárrenla, agárrenla. Todo esto que la agarramos, porque también le va encima a la doña. Ah, pues ahí está la ruta. Tu mamá de la cine se agarró aquí y le pegó un solo. Le perdió la cara. Sí, aquí le perdió la cara. Vivo, vivo. Vivo, vivo, vivo. Yo pensé que era el reto. Nada más allá acá. Era el reto. Como nunca había pasado tu mamá. Pero yo nunca imaginé lo que iba a pasar. Un gran bebé. Sí, vos. Yo no te quería arruinar. Gracias, viva. Está de gato. ¿Todo bueno? ¿Todo bueno? ¿Todo bueno? ¿Todo bueno para que prendra esa nota? Te cuenta si vio bien que estaba arriba. No, no. Todo, todo. Yo le dije al burro que había una de dos. Si pensé que hubieras dejado abajo a aquel, aquel te lo ha dejado debajo. Pero no. Lo que vamos a hacer es que por la lluvia no podemos continuar. No, pues. Si no, sería bueno ir a ver qué onda allá, fíjate. Sería bueno ir a ver cómo está. Aquí básicamente ya llegó su relación. Ya, pues. Venga, muchachas. Hubieras preferido no estar aquí porque esta nota iba a pasar porque iba a pasar. Iba a pasar o iba a pasar porque iban a hacer estas abusadas. Porque el desnón iba a venir hoy a ver si se quedaba. A ver si caía. Y el playa estaba de cinco minutos en el paraíso. Y lo estaban haciendo por la Natalia. Por la Natalia estaban haciendo cinco minutos en el paraíso. Entonces dije yo, soquemos la puerta. Y a mí me la aparon, ahí también, yo no quería un... Pero... Yo no vi cuando vino tachas. Está lloviendo con el sol, muchachas. Ah, si adentro estaban, no es cierto. Es una señal. Es una señal. Y eso es lo que no quieren encontrar. Si a ella va. Por lo que no me sale, no. ¿Ah? No, no. ¿Quién me socó ahí adentro? Ay, me ha socado. Usted va a reclamar el que anda en fuente de política. ¿Qué ve? Ah, te va a horneatas. ¿Qué ve? Yo soy de Wex. ¿Qué te pones? No, pues, punto tampoco. Bueno, pues, la apuche. Ya, vendenor, ya está agarrando valor. Pues, sí, para que caiga el punto. Ya con los nueve agarró más valor. Ahí estamos.